Si, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, 13, la red, para usted, abrázame Jesús. Una mano invisible me está acariciando, llenora mi alma, el que me llorando, la muerte me sigue y él quiere evitarlo, en pecado estoy hundido en el fango, siempre pasa lo mismo si no estoy contigo, el mundo me atrapa, me siento perdido, reclamo hacia ti, buscando consuelo, si tú no estás conmigo yo casi muero. Abrázame, dame la paz que también encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Esperando estoy por una salida, quisiera tener fuerzas y cambiar mi vida, llorar amargura, sanar mis heridas, gritar que soy libre a la luz del día. Jesús me amó y me rescató, en cambio me hizo libre al corazón, con solo aceptarlo él me liberó, agradecido estoy por su amor. Abrázame, dame la paz que también encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. No hay nadie como tú, mi señor Jesús, tú eres luz, poder, amor, paz y virtud, agradecido por tu santo espíritu, agradecido porque ya no hay más esclavitud. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, por favor abrázame, sin ti voy a morir, tú me hiciste un MC, tú me has puesto aquí, personas no me aceptan pero tú sí. Dime que hago señor, estoy como Moisés, tú dices habla, ellos dicen con el rap no es, ayúdame señor, lléname de tus fuerzas, mi corazón traspasa, me arrojan sus lanzas. Llévame a lo alto como águila, bate tus alas sobre mí, dame libertad para seguir hacia adelante sin desmayar, dame la paz que yo anhelo encontrar, papá. Abrazame, dame la paz que yo anhelo encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Abrazame, dame la paz que yo anhelo encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Abrazame, dame la paz que yo anhelo encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Abrazame, dame la paz que yo anhelo encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Abrazame, dame la paz que yo anhelo encontrar, en tu mirada me quiero perder, tú eres mi poder. Gracias por ver el video.